Bueno, con un aplauso recibimos a Pablo Buena, como todos los jueves. Hoy no, hoy no suena nada. No hay música, no. No sé por qué. No está tranquilo. Por lo menos acá, capaz que suena al aire igual. ¿Cuál es el tema que nos traes hoy? Bueno. YouTube. Sí, vamos a hablar de algo que quizás también hay algunas personas que se puedan sorprender con lo que venimos a hablar, que tiene que ver con el fenómeno de los YouTubers. ¿Tenés idea? Creo que en algún momento se ha hablado acá del programa. ¿Youtubers, protagonistas? Bueno, tiene que ver con YouTube, con este medio, que así lo podemos definir en Internet, de los más relevantes en el mundo, que para hacer un poquito breve de historia. Igual vamos a hacer un avance ahora, ¿eh? Después vamos a hacer la pausa y después vamos a adentrarnos. Nos vamos a quedar con esto. YouTube, un medio que surge en el año 2005, creado por estas tres personas, y que en el año 2006 fue comprada por Google en más de mil millones de dólares. Así que vamos a hablar de cómo algunas personas en Uruguay, y ya nos vamos al corte, cómo algunas personas en Uruguay están utilizando el fenómeno de YouTube para poder posicionarse y hacer cosas de impacto. Y ganan mucho dinero, señoras y señores. Muy bien. Bueno, quedamos acá con estos tres amigos. Ahí está. Seguimos con el tema. Estamos hablando de YouTube, uno de los medios más importantes en Internet, que, digamos, es propiedad de Google. Y de lo que venimos a hablar es, y un poco a lo que te invito también es a reflexionar, del fenómeno de ser famosos, ¿no? Cuando uno habla de una persona famosa, ¿qué es lo que se imagina? Y bueno, se imagina quizás a personajes como los que estamos viendo acá en la pantalla, famosos de Hollywood, famosos realmente reconocidos en todo el mundo. O también podemos hablar de famosos locales, ¿no? Pueden ser acá cualquiera de ustedes, personas que... El gordo del medio no sé quién es. No lo conozco. Fede, vos viste el antes y el después. Bueno, nos desconcentramos, ¿viste? Con estos datos que traes. Bueno, aclaro que esta foto la encontré a través de Google, o sea que, en definitiva, es lo que aparece vos, Fede, en Internet. Actualicen, despido. Estás bien, igual, en la foto, Fede. Bueno, en definitiva, el concepto de famosos que normalmente tenemos son famosos que surgen principalmente por televisión, o sea que son conocidos a través de televisión. El fenómeno que, digamos, lo que está pasando ahora, el gran cambio que se da, es que no solamente se generan famosos a través de medios como la televisión, sino que también YouTube se está transformando, junto con otros medios digitales, en canales de generación de famosos. O sea, en plataformas de celebridades. Y ahí es que surge el término de los YouTubers, que en definitiva son personas que generan contenido audiovisual para YouTube, generan videos en YouTube, videos para Internet. Y voy a hablar de algunos casos locales. Acá tenemos el primero de ellos, se llama Gonza Fonseca. Quizás muchos dirán, pero para mí esta persona no es famosa, yo no la conozco. Pero en definitiva, algunos datos de Gonza Fonseca. Él es un chico que arma su canal de YouTube en el año 2010, y que hoy, si sumamos las reproducciones de todos sus videos, es decir, las visualizaciones de sus videos, casi llegan a 38 millones de visualizaciones. ¡Upa! ¿Y qué hace Fonseca? Y tiene casi... Ahí estamos viendo un video de él. Uruguayo, reiteramos. Obviamente es uruguayo, tiene más de, o casi 500.000 personas suscritas a su canal de YouTube. ¿Qué hace? Bueno, básicamente lo que hace Gonza Fonseca es hacer videos desde el cuarto de su casa, o sea, no suele salir a la calle, donde hace como una especie de stand-up, digamos, hablándole a la cámara, y hablando de distintos temas. Puede hacer, por ejemplo, algún tipo de crítica graciosa a videos que suben otros usuarios en Internet. O sea, distintas cosas, realmente es muy divertido. Y podemos pensar, bueno, ¿y a quién capta el interés, no? O sea, ¿para quién es interesante? Bueno, claramente son videos, generalmente, para un público más bien joven, y que le gusta, quizás, mirar un contenido que puede ser bizarro, que puede ser divertido. Él se titula un poco que los videos que él hace son de un humor, en cierta medida, negro también. ¿Sabés qué los vas a traer acá, Pablo? Bueno, sí, sí. Vamos a conocerlos en persona, a estos youtubers uruguayos. Pero entonces, comentar, a través de YouTube, una persona puede llegar a generar un impacto enorme. Y no solamente a través de YouTube, también vemos acá el caso de Gonza Fonseca, como tanto en Twitter, en Instagram, como en Facebook, en todos los medios digitales tiene una cantidad de seguidores impresionante. Casi 91.000 seguidores en Twitter tiene, pero más que cualquier local. Eso es en Instagram, en Twitter todavía mucho más, casi 134.000. 134.000 seguidores en Twitter. Personas que no son, quizás, conocidas como famosos, pero que sí lo son para muchas personas. Otro caso también uruguayo es el de estos chicos, son tres chicos, se llama Dosogas. Todos los conocemos. Que también tienen, por ejemplo, en este video, más de 225.000 reproducciones, más de 200.000 seguidores en su canal de YouTube. Y lo mismo también pasa con las otras redes. O sea, el caso de Facebook, Twitter, Instagram y demás, también son fuentes para ellos de posicionamiento personal. En este caso ellos hacen distintos tipos de videos, salen mucho de la calle. En este, por ejemplo, es uno bastante divertido, que se disfrazan de karatekas y salen por 18 de julio. Sí, hacen bromas y demás. Y hay un caso muy interesante, es un video que probablemente tenemos para pasarlo, y que nos permite ver el impacto que ellos tienen. También fue un viaje que hicieron a Buenos Aires, ahí ellos están caminando en ese video por Buenos Aires, y en un momento se arma una actividad en la cual los fans de ellos en Buenos Aires se reúnen en una plaza como para recibirlos. Realmente, ahí a uno que no está quizás en este circuito de los youtubers, se te cae la ficha del impacto que tienen. Y, digamos, si ahora podemos poner algunas imágenes... Sí, vemos que se transforma hasta en algo peligroso para ellos, porque cientos y cientos y cientos de personas se les tiran arriba como... Ahora, Pablo, estamos hablando sobre todo de gente muy joven, los seguidores de estos youtubers, sí, evidentemente. Y te pregunto otra cosa que es lo que no quiero entender. ¿Se hacen famosos porque se empiezan a viralizar y se empiezan a promocionar los videos? ¿Cómo se llega a tanta gente? Porque vos subís tu video y ¿cómo sabés? Obviamente tiene que haber un componente, y ahora yo voy a comentar un poco de eso, de lo divertido, de lo bizarro, hacer cosas creativas. Y después también siempre hay una variable suerte. El boca a boca. Sí, una variable suerte también de que la gente comparta tu contenido. Pero digamos que hay sí ciertas cosas que te pueden ayudar a que tus videos puedan ser más vistos. Ahora voy a mencionar un poquito sobre eso. El último caso uruguayo son dos chicos que se llaman Dos Bros. A diferencia de los otros, quizás apuntan a un público un poco más chico. Quizás chicos de 13, 14, 15 años es el público al que más impactan los contenidos que ellos generan. Y también más de 200.000 seguidores en su cuenta de su canal de YouTube. Por ejemplo, este video, más de 300.000 vistas. Es muy grande el impacto de todos los videos que ellos suben. Y hay mucha gente que está a la expectativa de ver cuándo suben un próximo video como para poder generar algún tipo de interacción con ellos. Es muy importante, Sole, vos lo decías recién, el hecho de buscar que la gente comparta. Entonces, todos los videos de ellos tienen una característica que terminan de esta forma, buscando que la gente los siga en otras redes sociales, buscando que la gente se suscriba a su canal. En definitiva, ellos no solamente generan un video para que lo veas y punto, sino que generan un video en donde además te motivan a que seas un suscriptor del canal. Es decir, que los próximos videos que ellos los publiquen, vos los puedas ver. Y también para que los puedas seguir en otras redes sociales. Porque quizás hay alguien que no te ve por YouTube, pero sí te ve por Facebook, o te ve por Twitter, o por Instagram. O sea, es una estrategia integral. Características, digamos, de los YouTubers o del contenido que ellos suben. Bueno, suelen apelar al humor. Cualquiera de estos casos que veíamos puede ser para muchos divertido. Es algo bastante recurrente. Se basan en el compartir. O sea, es necesario para que ellos sean la figura que son y tengan tantos seguidores. En que los usuarios compartan ese contenido. O sea, son los mismos promotores. Son los propios promotores, exacto, de los usuarios. Videos simples, pero suelen tener edición. En el caso de Gonza Fonseca, por ejemplo, que es quizás de los YouTubers más importantes de Uruguay, que es invitado a congresos de YouTubers en el mundo, que eso existe. Tiene que venir a este programa, ¿no? Hay que invitarlo. ¿Es de Montevideo? Sí, y Gonza Fonseca, por ejemplo, estudia edición audiovisual y demás. Con lo cual, sus videos siempre tienen algún componente de edición. Y al igual que de los otros chicos. O sea, no es solo filmarte y punto. Hay un trabajo en cada uno de los videos. Y utilizan todos los medios sociales. Lo que decíamos, no solamente por ser un YouTuber se basan en YouTube, sino que también utilizan Facebook, Twitter, Instagram y demás, como para poder llegar a más gente. La conclusión, y si quieren ahora hablamos un poco del tema plata, es si querés ser un YouTuber, empezá por armar tu canal de YouTube. Quizás hay gente que dice, a ver cómo es esto, qué es lo que hacen estos pibes, me puede interesar hacerlo. Bueno, lo primero es, todos tenemos las herramientas como para decir, me armo mi canal de YouTube y empiezo a generar contenido audiovisual. Suele recién decía, ganan mucha plata los YouTubers. Dábamos, bueno, hay un ranking, de hecho, de los YouTubers que más ganan en el mundo. Obviamente tienen una proyección internacional. Acá estábamos viendo casos locales con millones de seguidores. Y por la publicidad que coloca YouTube en sus canales, terminan ganando 4 millones, 7 millones al año de dólares, simplemente desde sus casas subiendo estos videos. Pero son algunos casos. Me decías que acá en Uruguay todavía no se están manejando ni de cerca, ¿verdad? Estas cifras. Pero es en materia de publicidad en sus canales de YouTube. Ahí está. Digo, un par de puntos sobre eso. El primer punto es que parece muy fácil lo que ellos hacen. Entonces es como el sueño de, mirá qué fácil desde su casa hace tanta plata. Por esa pavada, diría alguien por ahí. Y la realidad es que son muy pocos los casos, si lo vemos en cuanto a la cantidad de gente que sube contenido en YouTube. Y realmente es complejo lograr ese éxito. Y por eso hay mucho componente de creatividad y la impronta personal que no es tan sencillo. No es subir un video y esto va a funcionar. Y después lo otro, ¿cómo ganan plata? Bueno, la realidad es una construcción de años. Veíamos el caso de Gonza Fonseca. Hace cinco años tiene su canal de YouTube. No sé si está llenándose o no de plata. Dudo que en Uruguay hoy todavía pueda haber una oportunidad demasiado grande en este sentido. Pero generalmente ganan plata con publicidad dentro de su canal de YouTube, con marcas que quieren meterse dentro del contenido. Ya esto está pasando con estos chicos que viene una marca y le dice, ¿sabes qué? Toma... Hace un sketch con esta mayonesa. Sí, con el paquete de... Exacto, con la mayonesa. Bueno, eso está pasando también. Y después ganan plata de una forma paralela, que es que gracias a la fama que esto les da, por ejemplo, los invitan a eventos, actividades, actos de presencia y demás. Y eso también puede ser una fuente de ganar plata, no estrictamente en el medio audiovisual, pero sí gracias a la fama que generan. Pero evidentemente tienen un qué sé yo que no lo tiene cualquiera. Exacto. O sea, no es fácil... Quien sepa un poco de YouTube se dará cuenta que generar la cantidad de visualizaciones que ellos generan es muy, muy complejo. Así que, bueno, hasta acá llegó un poco lo que veníamos a hablar sobre YouTubers, entender que empiezan a haber famosos que quizás no los conocemos de los ambientes más tradicionales y que, sin embargo, los siguen capaz que cientos de miles, sobre todo de chicos, que es el público que más capta el interés. Con club de fans, este... Y todo. Complicados para salir a la calle, no sé si me entienden. Sí, sí, real. Para tener una vida normal. Es real, es real. No pueden ir al shopping, capaz en determinados horarios. Es en serio lo que estamos diciendo. Bueno, una noticia de cierre. Este, algo que es un concurso que está abierto y que vale la pena que puedan participar, Date Idea 2015, es el cuarto año que se hace esta actividad organizada por AGESIC y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que permite y promueve es que ciudadanos puedan presentar proyectos para utilizar lo que se llama los datos abiertos del gobierno. ¿Qué es esto? Básicamente, el gobierno genera información que los usuarios pueden utilizar, por ejemplo, para hacer aplicaciones, para hacer determinado tipo de soluciones, normalmente sí basadas en tecnología. Entonces, vamos a suponer, hay datos abiertos de no sé, de cuántos usuarios van a los centros hospitalarios. Bueno, capaz que un usuario dice, con esos datos abiertos, con esa información, genero alguna solución que pueda ser de utilidad para todos. Claro, desarrollos tecnológicos que puedan utilizar esos datos abiertos. Como base. Pongo acá la web de AGESIC donde está la información de este concurso para quien quiera investigar un poco más y poder participar de este concurso para generar ideas con los datos abiertos. Excelente. Bueno, Pablo, como siempre, muy divertido y muy interesante. Gracias por seguir enseñándonos de este mundo donde, bueno, para muchos hay todavía mucho que descubrir. Hay mucho que descubrir y también hay oportunidades. ¿Quién te dice que alguien que nos esté mirando se pueda transformar en un youtuber famoso? Pero acordate de avisarnos, ¿eh? De agradecer, como dice la canción.